Vive la vida y no dejes que la vida te viva Esta vez, después de nuestro pequeño recorrido por la ciudad de Huánoco Ahora queremos llegar al Santuario Nacional de los Bosques de Piedra de Huayyay Una maravilla con figuras geométricas Donde usted podrá pasar sus momentos placenteros Y disfrutar de la alegría, el placer de tu vida Recorrer es bueno Bienvenido sea usted amigo turista, ya sea nacional o extranjero La invitación te hace tu gran amigo Gilmer Laureano Marcelo Hasta pronto